¡Oh, oh, oh! No es que pasen cosas, otra vez me vuelve a esperar Otra vez lo maltrato al destino y se vuelve a vengar Siento a veces ir a donde quiera llegar Me gusta donde quiera mirar ¡Oh, oh, oh! Lento, 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 lenta la ciudad Se despierta sin ir Aunque larga de fuera A mí se vale la pena Siempre voy consciente Siempre tengo siempre ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Es muy fuerte el intento por entenderte Y mirar esta muerta muchas veces se aferra al dolor Condenado en mi mesa por ser como soy Suelo no entender y tantas cosas suelo hacer ¡Oh, oh, oh! En esos momentos momentos Un descanso, un descanso y un descanso y un descanso y no resistir ¡Oh, oh, oh! A partir de mañana me lloren muy nada ¡Oh, oh, oh, oh! A partir de mañana me lloren muy nada Siempre vuelvo siempre ¡Oh, oh, oh! A partir de mañana me lloren muy nada ¡Oh, oh, oh! A partir de mañana me lloren muy nada 6 200 2 3 2 Y Dang 5 20 20 22 22 21 21 26 32 27 Gracias.